Gracias, los goles, Roberto. Nos vamos con los goles. En el primer tiempo, minuto 13. Pase de Hernández, vamos a ver. Una muy buena jugada, acá está. Bordagaray, que arranca, no lo pueden parar. Define muy bien, eh. Abajo, inatajable. Minuto 22, balsada por izquierda. Le mete un derechazo, realmente impresionante, inesperado, pero de gran calidad. En el segundo tiempo, vamos a ver ahora los 32. El gol de Tigre. Carrasco va por la banda. Cabezazo del Chino Luna, anticipa 2 a 1. Parecía que Tigre lo lograba, pero no pudo. Ganó Argentinos, señores, nos estamos despidiendo. Chau, Rodrigo. Chau, Germán. Abrazo. Abrazo, hasta la próxima. Adiós, amigos. Gracias por jugar con nosotros. Abrazo de gol. Chau. Gracias por acompañarnos aquí en Victoria. Ganó Argentinos por 2 a 1 frente a Tigre.